¿Qué estamos comiendo ahora? ¿Pero por qué estás triste? No, estoy cansado. Mentalmente estoy cansado. ¿Por qué? Solo me dieron un año de visado. ¿No? ¿Tres años? No. No. Y me fueron a dar seis meses. Seis meses, hay que joderse. Después de 10 años en Corea, me han impuesto por un tubo. Corta, corta. ¿Pero está feliz porque tú tienes un año más con Jun? Sí. Oh, está lindo, ¿eh? Esa sonrisa, puta sonrisa. Pasa poquito, lleva para Corea. No. 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 No, no. No. No, no, 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 no. 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 No, no.